Son mis hijos, sí, son mis hijos. Azimatilde Oriunda de Atlixco reconoció a sus dos hijos que fueron dados en adopción a una familia residente en España hace 30 años. En aquel tiempo yo me fui a trabajar, pues como mi marido pues luego no trabajaba y pues él ya es una persona que pues ya falleció. Pero este, yo me fui a trabajar y aquella vez yo dejé a mis hijos, yo estoy hablando con la verdad. Dejé a mis hijos y yo le dije a mi cuñada, cuídamelos, le digo yo te voy a traer centavitos para que cuides a mis hijos. Le digo yo me voy a trabajar porque si era así mi marido no cumplía con el gasto. Tras de dos meses Matilde recibió una impactante noticia. Sus hijos habían sido entregados al DIF estatal donde fueron adoptados. Yo cuando regresé fui hasta el DIF de Puebla, por Dios como Dios se está mirando. Y me dice la señorita del DIF, ¿sabes qué madre? Dice ya tus hijos ya los adoptaron, no queda más que te resignan. Hoy, después de 30 años, esta mujer ha vuelto a tener contacto con sus hijos luego de que la madre adoptiva buscara a El Sol de Puebla para hacer posible un reencuentro. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.